. Falleció Beatriz Taibó a los 88 años. . La actriz, madre del también actor Raúl, desarrolló una extensa trayectoria en teatro, televisión, radio y cine. Dolor en el ambiente artístico. . La Asociación Argentina de Actores informó en su cuenta de Twitter la lamentable noticia del fallecimiento de una integrante de la entidad, Beatriz Taibó. . La actriz, que tenía 88 años, tuvo una reconocida y extensa trayectoria en teatro, televisión, radio y cine. Estaba afiliada al sindicato desde hace siete décadas. . El velatorio de la mamá de Raúl Taibó se realizará este sábado desde las 20 en Zuccottinos, ubicado entre Avenida Córdoba y Tames. . La intérprete comenzó su carrera artística en la pandilla Marilyn. En radio trabajó como locutora y actriz de radioteatros. . De esa época le quedó el mote de polilla, por anunciar un matapolillas de aquellos tiempos. . En el cine debutó en 1949 en Corrientes. Calle de ensueños. . . Además, participó en 28 películas como Los Pérez García, Pocholo, Pichuca y Yo, Para Vestir Santos, Amor Prohibido, Canuto Cañete y Los 40 Ladrones, entre otras. . . . Fue pionera en las temporadas teatrales de Mar del Plata y Villa Carlos Paz, encabezando grandes elencos. . . . En junio de 2004 la tragedia golpeó a la actriz cuando su hijo Marcelo Olivero murió al ser atropellado por un tren en el cruce de la avenida Congreso y las vías del ferrocarril Mitre, en el barrio de Núñez. . 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 La Asociación Argentina de Actores informó en su cuenta de Twitter la lamentable noticia del fallecimiento de una integrante de la entidad, Beatriz Taibo. ¿Qué es la actriz? La Interpreté comenzó su carrera artística en la pandilla Marilín. En radio trabajó como locutora y actriz de radioteatros. ¿Qué es la actriz? De esa época le quedó el mote de polilla, por anunciar un matapolillas de aquellos tiempos. En el cine debutó en 1949 en Corrientes. Calle de ensueños. ¿Qué es la actriz? Además, participó en 28 películas como Los Pérez García, Pocholo, Pichuca y Yo, Para Vestir Santos, Amor Prohibido, Canuto Cañete y Los 40 Ladrones, entre otras. ¿Qué es la actriz? Fue pionera en las temporadas teatrales de Mar del Plata y Villa Carlos Paz, encabezando grandes elencos. ¿Qué es la actriz? En junio de 2004 la tragedia golpeó a la actriz cuando su hijo Marcelo Olivero murió al ser atropellado por un tren en el cruce de la avenida Congreso y las vías del ferrocarril Mitre, en el barrio de Núñez. . Olivero esperó a que pasara una formación y cruzó caminando el paso a nivel del ramal Tigre sin advertir que venía otro tren del lado opuesto. . Había sido rescatado con vida de las vías pero falleció en la ambulancia del SAME que lo trasladaba al hospital pirovano. . . En 2014, Beatriz había estado internada en terapia intensiva en el sanatorio de la Providencia por una lesión en el páncreas. . 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